El día que se dio esa jugada, yo, eran los únicos que yo tenía, y lo jugué con fe, llegué al trabajo, hice todo lo que tenía que hacer en el trabajo, y subí un momento para arriba a revisar el ticket, y cuando lo vi el ticket lo revisé tres veces, y no lo creí, llamé a un amigo mío, el recibidor del hotel, para que lo revisara, y lo revisó dos veces también, y yo no lo creía todavía, de aquí para adelante, gracias a Dios, y a los dos cinco más, de la primera, mi vida ha cambiado un mundo de aquí para adelante. Bueno, yo les recomiendo a la gente que lo jueguen, que jueguen los dos cinco más de la primera, que esto es de verdad, que jueguen con fe. Buen provecho tengan todos, la primera, tu lotería, con su quiniela, palé y tripleta, les da la bienvenida al sorteo del mediodía de hoy, lunes 15 de mayo de 2023. Buena suerte a todos. Muy buenas tardes, República Dominicana, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su sorteo de las doce del mediodía, de la primera, tu lotería. Buenas tardes, Estefany. Buenas tardes, Lady, y buenas tardes a toda la República Dominicana, que está en sintonía con nosotros a través de Digital 15 y Luna TV. Recuerda que tú puedes ser uno de nuestros ganadores de treinta millones de pesos, todos los días, a las ocho de la noche, con el Loto 5 y Loto 5 Más. Estamos ante la presencia de las autoridades que certifican y fiscalizan la credibilidad y transparencia de nuestro sorteo. En representación de la firma de auditores externos, consultores de B.I. Martínez, nos acompaña la licenciada Carla Reyes. Como notario público bajo la matrícula 4804, el licenciado Ramón Andrés Ávila. De esta manera, damos inicio al sorteo de la tarde de hoy. Es momento de dar vueltas a los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El primer premio corresponde al volo número... ¡86! El segundo premio corresponde al volo número... ¡27! Y el tercer premio de esta tarde corresponde al volo número... ¡97! ¡Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores! Únete a nuestra comunidad en las redes sociales, siguiendo nuestra cuenta, arroba la primera don. Para más información de nuestros servicios y sorteos, ingresa a nuestra página web www.laprimera.do. Si te perdiste de este o sorteos anteriores, ingresa a nuestras plataformas digitales de YouTube o Facebook Live. A continuación se muestran los resultados de la tarde de este lunes 15 de mayo del año 2023. Primer premio 86, segundo premio 27 y tercer premio 97. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Gracias por el favor de su sintonía. Esperamos que tú hayas sido uno de los agraciados de esta tarde. Nos reencontramos esta noche a las 8 a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de La Primera Tu Lotería. Hasta las 8. Bye, bye. Nos reencontramos a las 8 de la noche en el sorteo de Loto 5, Loto 5 Más, Quiniela, Pale y Tripleta de La Primera Tu Lotería.